Vale, vamos a ver entonces, la solución del examen, voy a abrir el diagrama, estoy pensando, pa pa pa, consultas, consultas, creación relacional, el pdf para tener la imagen. Vale, entonces tenemos esta base de datos como punto de partida, en general es, tiene alguna licencia pero es bastante realista, bueno los requisitos si que es un añadido que no existe pero el resto es bastante acorde a la realidad un poco, básicamente se centra en, tenemos por un lado profesores con su ID, un DNI, nombre, apellido, apellido, fecha de incorporación, la especialidad y el salario. Las especialidades, tanto los profesores como los módulos tienen asignados en principio especialidades, las especialidades son las especialidades digamos de los cuerpos o de secundario ADFP que existen. Voy a crearla de nuevo, voy a... con el fichero de creación ejecutamos todo, selecciono MySQL, ejecuto todo, vale. Bien, voy a refrescar y venirme a especialidades, vale. Estos son de hecho los códigos reales de las especialidades que os dan clase a vosotros, las especialidades que existen en el cuerpo profesorado, están los de Paul por su lado que no tiene que ver y los que damos módulos de informática o somos de la especialidad informática o de la de sistemas y aplicaciones informáticas que son las dos que hay, vale. De los módulos que tenéis vosotros en primero, creo que de sistemas y aplicaciones informáticas solo es sistemas informáticos, los otros son de informática. Entonces, en principio un profesor da módulos de su especialidad. Del mismo modo, aquí tenemos los módulos que también tienen asignada una especialidad, la especialidad de... la especialidad del módulo es la especialidad que tienen que tener los profesores que lo imparten. En principio, luego hay matices pero que no nos vienen al caso de lo que se pregunta en el examen. Vale, los módulos entonces tienen un curso que es un enum o uno o dos, ¿no? Un determinado código, unas siglas por facilidad para saber los módulos, un nombre completo, un número de sesiones anuales que no lo hemos usado para nada en principio y por ahora. Cree una tabla de prerequisitos en una NM, aquí esto ya creo que lo había dejado caer en algún momento, que iba a hacer lo clásico de algo parecido a lo que teníamos, habíamos visto en clase, pues cambiar una uno N por una N. Una reflexiva pero en NM. Entonces, cuando es una reflexiva en NM, realmente lo que tiene son dos interrelaciones entre dos tablas. Bien. Vale. Y tenemos por su lado los ciclos. Y básicamente tenemos una tabla intermedia que relaciona los ciclos, los profesores y los módulos. Una relación internaria, en principio, que realmente adquiere, realmente es una entidad en este caso porque se le añade además el régimen, que forma parte de la clave. Porque además de un mismo módulo, por ejemplo, programación que tenéis ahora en primero, o bases de datos mismamente, bases de datos existe también en primero de DAO, con el mismo código, por eso todo primero de DAM y primero de DAO son convalidables directamente, ¿no? Y puede haberlo en régimen ordinario, en régimen adulto, o en régimen dual. Vale. Y el número de sesiones semanales, esto en el script de creación os lo matizaba para que, por las confusiones, aquí había un comentario, algunos los añadí después, pero este sé que estaba. Esto que, indicando que son las sesiones semanales del módulo, ¿vale? Las sesiones varían, no son las mismas en diurno que en modular, por ejemplo, de mañana que de tarde, porque de mañana al tercer trimestre en segundos de prácticas, por ejemplo, todos los módulos de segundo varían en número de sesiones. Vale, esto por aclarar un poquito la base de la que partimos, que también era importante, había dicho eso, echarle un ojo y preguntar las dudas antes de ponerse a lo loco para entender que estamos. No sé si hay alguna, si tenéis alguna duda de algo de... Vamos a las consultas entonces. Una pregunta, para... En The Viver tenéis una vez creado el otro, lo podéis ver así, que también es útil por el tema de los Not Null, ¿vale? Que recordamos que se podía ver modificar aquí, View Styles, no, aquí, Show Nullability. Esto era importante para el tema de los Outer Joins. Eso selecciona cualquier uno, ¿no? ¿Cómo? Selecciona cualquier tabla... Ah, vale. Esto, si haces doble clic directamente en toda la base, te sale la entidad de relación entero. Sí, sí. Lo que pasa es que con otra anotación aquí, la verdad es que no me pare a verla. Entonces, como estábamos más familiarizados con la otra, os pasé la otra. A esta ya podéis acceder a una vez creado directamente, claro. Entonces tenéis la información por varios sitios. Hay que saber un poco interpretarlos todos ellos, claro. Vale. Pues venga, vamos a empezar con las consultas. Entonces, la voy a hacer de nuevo. Ahí ya tengo agrupadas todas las que valen. No creo que me salga ninguna distinta hora, pero bueno, para hacerlo paso a paso. Entonces, empezamos. Listado de módulos. Nombre y el código del ciclo o ciclos en que se imparte de la especialidad informática. No, entonces tengo la especialidad informática, me están dando el nombre, tengo que comprobar que sea especialidad informática la que esté referenciada aquí, que esta es la clave foránea de la especialidad, que referencia a esta clave primaria que tiene asociado este nombre. Entonces, tengo que buscar módulos de esta tabla que aquí tengan informática como especialidad de primeras. Y ya, en realidad solo eso. Entonces, hago un select, en principio, pro módulos, ¿no? De que me piden el nombre y, ah, bueno, me piden el código del ciclo o ciclos en que se imparte. Eso sí que para saberlo tengo que consultar la tabla que lo relaciona. Aquí tengo ciclo relacionado con módulo, entonces necesito también consultar esta tabla. Vamos a empezar por lo básico. Entonces, nombre de los módulos de la especialidad informática. Primera versión, por ejemplo. Pues podría hacerlo de dos maneras. Puedo hacer where especialidad igual a, y aquí abro otro select, select, no sé si es id, código, el código de especialidades, from especialidades, where, eh, nombre, no sé si es especialidad o nombre, igual a, el que me dice aquí, tal cual, informática. Por ejemplo, con esto ya tendría los módulos de la especialidad informática. Selecciono la conexión y la base de datos. Vale. Bien. Estos serían los nombres de los módulos que son de la especialidad informática. Hacerlo de otra manera, con un join. Esto se puede hacer con la subconsulta o lo más típico, con un join. select nombre, from módulos, join, eh, especialidades, on, eh, especialidad punto código, igual a módulo punto, especialidad, clave primaria, igual a clave foránea, como siempre. Aquí me olvides de ponerle la M. Vale. Vale. Eh, así, así tendría, básicamente, todos los módulos con sus especialidades, de principio. Si, no sé, nombre, el nombre del módulo, m punto nombre. Vale. Tengo todos y podría sacar su especialidad. Pero como no me piden que muestre la especialidad, es por lo que puedo hacer el, el select aquí, sí, porque solamente necesito la especialidad para filtrar en el Word. Si quisiera todos, sería así, si acabo de, eh, nombre. Esto es la especialidad. Aquí tengo ahora todos con su especialidad. Los distintos módulos, cada uno con su especialidad. Tengo que quedarme solo con los de informática. Entonces, una vez hecho este join bien, lo que hago ahora es un Word, eh, la condición es la misma. Nombre igual a informática, pero aquí tengo que especificarle que es, eh, punto nombre. Vale. Y de esta manera me quedo ya con los de informática. 19 y aquí son, pues también 19. Bien. Entonces, ¿ahora qué me falta? Me falta añadirle lo de, eh, el código del ciclo o ciclos en que se imparte. Vale. Entonces, bueno, voy a partir de la de arriba. En la de arriba le puedo añadir entonces el código del ciclo. ¿Cómo es el código del ciclo? Aparte ya pedí el código y el nombre para que no hubiera que irse tan lejos como a comprobar aquí el nombre del ciclo. Me llega con el código. Entonces no tengo que consultar esta tabla porque el código ya está aquí. Ya es la clave foránea. Entonces necesito este dato que está asociado a este del módulo. Este código yo lo tengo porque ya estoy en la tabla módulos. Entonces necesito esto de aquí. Entonces necesito hacer un join con esta tabla. Básicamente entonces haré un join. Ah, bueno, no revisé si este join, si tenía sentido algún outer. Pongo primero el join y luego reviso eso. A ver. Aquí hago, no, en el otro no. Aquí hago un join con módulos por ciclo. Vale. MC. ONG. Y esto sería m, m.código igual a mc.módulo. Entonces ya tengo el join y de esta manera ahora todos los módulos que tenía antes los tengo asociados con su ciclo correspondiente o con los datos que hay en módulo ciclo correspondientes. Esto es m.nombre. Bueno, no hace falta matizar la m creo porque no hay ningún nombre del otro lado. Y le puedo añadir simplemente ciclo porque ciclo lo saco de aquí de mc. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora ya lo tengo cada uno con su ciclo. Realmente el procedimiento, este join sería igual añadirlo aquí, pero ahora aquí tendríamos, si lo hacemos aquí con el otro join tendríamos que hacer dos. Vamos a verlo ahora. Una cosa. ¿Tiene sentido aquí algún outer join? Porque he puesto un join y no he pensado si tiene sentido. Me pide el listado de módulos. Entonces en principio podría pensar que quiero que todos los módulos tengan o no ciclo asociado. Vale. En este caso, si mal no recuerdo, creo que di por buenas ambas soluciones porque, bueno, primero... Un módulo tiene que estar presente en esta tabla, mínimo uno aquí, especifico, y entonces va a tener que tener un ciclo asociado porque creo que es not null. Como podemos ver aquí. El ciclo es not null, módulo es not null, entonces van a estar asociados y todo módulo tiene que estar presente aquí. O sea que con el join llegaba. Aparte estaba la primera. Sí, aquí no pedíamos outer join. Pero bueno, el resultado va a ser el mismo que... ¿Dónde estoy? Que si ponéis un left join aquí y garantizas que sean todos los módulos. Pero bueno, va a dar lo mismo. Ahora mismo que tenía 28, tienen que dar los mismos. 28. Vale. Entonces, las dos eran válidas, no hacía falta. Con esta llegaría. Si hacemos este mismo join aquí, pues sería anidar un join más. Meto el mismo join, tal cual. No cambia nada y le añado ciclo arriba. El proceso es el mismo. La variante está en la especialidad por el hecho de que la especialidad no la tengo que mostrar. No me la piden. Es un criterio de filtrado. Entonces, cuando es un criterio de filtrado, yo puedo hacer esto de ponerlo en el web. Y bueno, yo creo que os puede ser más fácil. Esto depende. Hay quien ya está... Cuando ya estás en el ruedo de hacer joins, tras joins, tras joins... A lo mejor te es más fácil así. Pero para mucha gente entiendo que esto os puede facilitar la vida. Yo soy bastante fan de... Puedo delegar cosas en la subordinada. Incluso se podría hacer, por ejemplo, una opción que se me está ocurriendo ahora. Que creo que no la hice... Que no está entre las soluciones que valoré. Vamos a revisar. Estas son las mismas que tengo aquí, me parece. Ah, ojo, el tema del Distinct. Por el régimen, ¿cierto? Aquí lo especificaba. Vamos a ver. Claro. Un módulo... El módulo varía también por el régimen. El módulo no solamente se... Como comentaba antes, el módulo no solamente puede estar en un mismo módulo, en varios ciclos. Sino que puede estar en varios ciclos y en varios regímenes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo aquí voy a tener ciclo, régimen y módulo. El mismo módulo, programación, lo voy a tener, por ejemplo, voy a tener programación en DAM de mañana, programación en DAM de tarde, programación en DAO de mañana, programación en DAO de tarde. Vale, entonces eso me va a introducir duplicados. La manera de solucionarlo es mostrando el régimen. Esto creo que no lo tuve en cuenta, que no baje notas por esto, pero era un detalle. No creo que mucha gente se dio cuenta. El régimen, en este caso, puede hacer que también se repita. Entonces, si yo quiero un listado simplemente de los módulos, como se pide, los módulos y el ciclo en el que se imparte, estoy omitiendo... Si se imparte en ese ciclo de mañana y de tarde, eso lo quiero que aparezca una vez. Por eso aquí sí tiene sentido que ponga un distinct. Bien, y entonces aquí, ahora sí se me quedan 24, elimino los duplicados. En este también, en realidad, claro, misma historia. Entonces, realmente debería tener un distinct por eso. Vale, m nombre, en nombre, aquí he mostrado el ciclo porque he mostrado... Esto no me hace falta, el nombre, la especialidad no lo quiero. Vale, y tengo los 24. La alternativa, la posible solución, era especificar el régimen. Entonces, digamos que tenemos los 28, pero ya con sentido, ya no tengo filas duplicadas. El distinct no hace falta porque lo que le estoy especificando es por qué duplico las filas. Esto, las dos soluciones serán válidas porque depende de cómo entiendas el concepto de módulo, más literal, como el módulo que está en la tabla, o como que son el módulo en un régimen o en el otro. Vale, ¿se entiende esto? Bien, entonces, la solución con el seller la tengo aquí, la solución añadiendo y la solución con el join son estas dos en función de si hay régimen o no hay régimen. Vale, y una que se me ocurre ahora, distinta, que no puse en su momento, por ejemplo, partiendo lo que teníamos, se me ocurrió mientras lo estaba haciendo, m.no, el nombre del módulo, de módulos, esto va a ser casi igual, pero sin el join, partíamos de aquí, ¿no? Esto es como lo menos declarativo, lo menos, evitando hacer joins del todo. Aquí teníamos todos los módulos de especialidad informática, y ahora queremos añadirle el ciclo. Yo puedo anidar un select también, aquí dentro del select. Select ciclo, prompt módulos, ciclo, where, aquí sí que me interesa ponerle el m, igualmente esto, el m ya lo tengo, y la condición que lo une lo pongo ahí como un where. Es lo mismo, es como hacer el join, pero en vez de hacer el join lo que hago es listos los módulos y luego para cada uno hago un subselect. Probablemente sea mucho más costosa y menos eficiente, pero debería funcionar igual, salvo, ah, no hay un problema, que, no, no miento, esto no lo puedo hacer aquí precisamente porque tengo varios ciclos por módulo. El mismo módulo que tenía antes, tenía un listado de módulos. Como hay más de un ciclo, si hago una subconsulta select dentro del select, tiene que tener un, tiene que devolver solo un resultado. Entonces los duplicados del mismo módulo, para varios ciclos no lo tendría, esta opción no es válida. No sé si, pero bueno, se entiende aún así, lo que explico, lo que intentaba hacer y por qué no. Si no, ¿eh? Más o menos. Pregunta, pregunta. Estoy en votar. Aquí, supongo, imagina, estoy con la cabeza pasionada. Imagínate que cada, imagínate que cada módulo perteneciera a solo un ciclo. Digo, imagínate que cada módulo perteneciera a solo un ciclo. Yo puedo partir del listado de módulos este que tenía y decirle, para cada uno de ellos, para cada fila, una vez ya tengo esto, ¿no? Para cada una, me haces esto. Me haces una subconsulta, que me buscas el ciclo, en módulos ciclos, que cumpla, que ese módulo en el que estoy, ¿no? El código, sea el de la fila en la que estoy. Sí, porque como es uno. Sí, claro, si fuese uno, para cada fila yo puedo volver a un valor. Aquí me está dando error, ¿por qué? Porque, claro, yo aquí, este join, este join, es el que puse en los dos sitios, el que puse aquí. De este sí que no me puedo librar, precisamente porque quiero esos duplicados. Quiero la información de que un módulo pueda estar en dos ciclos distintos. De hecho, es lo que estoy pidiendo, el listado de módulos con el ciclo o ciclos en que se imparte. Lo puse explícitamente, claro, porque en eso no debería haber confusiones, ya lo sabemos todos. Esto funcionaría si solo devolviese uno, que lo voy a simular con un limit uno, forzándole a que solo devuelva uno. No es el caso, pero si tuviese, si el caso fuese, el diseño que solo fuese uno, esto sí funcionaría. Vale, entonces, que sepáis que también se pueden hacer subconsultas en el SELE. Pero bueno, sería la solución menos elegante y además en este caso no vale por lo que acabamos de explicar. Más claro. Bien, estas son las que ya están. Entonces, en principio, la U no está clara. ¿Alguna vuelta que queréis dar? No está clara, preguntar. Venga, seguimos con la segunda. Módulos con sus prerequisitos. Aquellos que los tienen. Ojo, aquellos que los tienen ya tiene que ser la clásica alerta de que probablemente aquí haga falta un outer join. No sé si sí, de hecho no, pero lo puse por si acaso. De primeras me llamaría la atención, ¿no? Porque lo que quiero es mostrar... Ah, no, es al revés, perdón. Aquí, como esto, lo he dicho tal cual, al revés de lo que... Es que, bueno, es un problema con los enunciados, que a veces son ambiguos, claro. Mostrar... No quiero mostrar... No me refiero a mostrar aquellos módulos... Perdón. Mostrar todos los módulos y mostrar los prerequisitos de aquellos que los tengan, sino mostrar los módulos que tienen prerequisitos. Precisamente era al contrario. La especificación era para facilitaros la vida. También lo acepté de todo de la otra manera, pero bueno. Entonces serían módulos con prerequisitos, solo aquellos que los tienen precisamente para que pudierais hacer un inner join. Mostrando de ambos su curso y siglas. Entonces, seguimos haciendo... Necesitando... Ah. Necesitamos... ProMódulos M, ¿no? Curso y siglas. Pues curso... Sí que está ahí. Y siglas. ¿Vale? Punto de partida. Estos son todos los módulos con su curso y sus siglas. Primera versión. Ahora, con sus prerequisitos. Es lo único que me piden a mayores. Entonces, ¿qué hago? Le pongo al lado el prerequisito. Pues hago un join con prerequisitos, que es la tabla. Aquí es donde... Aquí el problema, la dificultad de esto era entender que era una NM. Entender que la tabla de prerequisitos no tiene ya el nombre del prerequisito. Te pido curso y siglas del prerequisito. Entonces, esto es el curso. Voy a poner... Voy a concatenarlo para que se vea mejor. Pero no hacía falta esto. Concat... Curso... Y siglas. Y siglas. As. Módulo. Y ahora, pues... Voy a ponerle al lado el prerequisito. Prerequisito. Y esto va a ser de módulos. Módulos.curso. Módulos.siglas. Y ahora vamos a ver cómo sacamos esto. De dónde. Entonces, yo hago un join con prerequisitos. ¿Con qué condición? Que módulo.código sea igual a prerequisitos. Y aquí tengo para elegir, porque estas dos claves foráneas, las dos referencian la misma clave primaria. Tenemos dos interrelaciones que referencian a la misma. Es una relación reflexiva en M. Entonces, ¿Cuál quiero poner aquí? La estoy relacionando con los módulos. De los que estoy sacando lo que voy a llamar módulos, no los prerequisitos. Entonces, la tengo que relacionar con el módulo. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo tengo que sacar el curso y las siglas del prerequisito. Entonces, tengo que volver otra vez a módulos. He hecho este camino. Me he venido de módulo a prerequisito. Y ahora, ese prerequisito, tengo sus datos, que no dejan de ser los datos de un módulo. Entonces, tengo que hacer otro join con módulos otra vez. Pero esta vez lo voy a llamar, pues lo puedo llamar aquí prerequisito y aquí MP o algo así, por ejemplo. Se me ocurre. Esto es MP, que es la relación de módulos y prerequisitos. Y estos P, que van a ser los prerequisitos. ¿Bajo qué condición? Mismo de antes. Ahora, MP, perdón, ahora, el módulo, su código, ahora, sin embargo, se va a relacionar con el prerequisito. Aquí está la clave. La diferencia entre esta interrelación y esta interrelación es cuál es la clave foránea. ¿Cuál de las dos? Tengo dos claves foráneas, dos interrelaciones. La misma clave primaria es referenciada aquí y aquí. Esto es entender la NM reflexiva. ¿Puedes poner eso, pero en el de vibra? Sí. Sí, pero los notnulles en una NM menos no te van a ayudar tanto. Vamos a ver dónde. Pero es que está metiendo una forma de solucionarlo y quería saber si si es notnull. Pero tiene que ser notnull, vamos a ver, tiene que ser notnull ya desde el momento que la clave primaria tiene que ser una clave primaria compuesta. De las dos, es una NM. Relacionamos módulo con módulo. No tiene sentido que yo ponga aquí un módulo y prerequisito nul, ¿no? Si no tiene prerequisitos simplemente no está presente en esta tabla que ya me da esa información. Claro. Entonces, tal y como dice lo anunciado, no debería haber entradas que no tuvieran prerequisitos. O sea, todos deberían tener prerequisitos. Todos los que están presentes aquí. Es que tenga en cuenta que esa es la gran diferencia. Claro, es que ese es el problema por lo que es importante en la parte de diseño y por lo que, claro, si las carencias del primer trimestre también afectan. El problema es si tú tienes una NM y esto enfatice bastante si tú tienes una NM tú cuando un módulo tiene prerequisito es cuando tú metes una fila en esa tabla. En esta tabla de aquí. Si no tiene prerequisito ya no está presente ahí simplemente. Esa es la gran diferencia con una 1N. Si yo tuviese un máximo un prerequisito por módulo yo podría tener aquí una reflexiva que pusiera prerequisito y que apuntase al código en la misma tabla. Y entonces simplemente ¿cuándo un módulo no tiene prerequisito? Cuando prerequisito es nul. Ahí es más fácil. Aquí tengo que relacionarlo con la tabla que relaciona un prerequisito con otro. O sea, un módulo con otro. ¿Sí? Bien, estaba pensando vale, y si lo que haces es hacer, digamos, un web donde el prerequisito es distinto de nul y que los módulos en la tabla módulos y los módulos en el código del módulo el requisito coincida. Espera, pero claro, ya lo de distinto de nul no tiene sentido. Todos van a ser distintos de nul. Por eso, detectar como no está ahí entonces no te va a parecer nada que no está ahí. Claro, es que a ver, hay que entender bien la diferencia entre que fuese con una 1N o con la NM. Con la reflexiva os recomiendo incluso quien tenga dudas con esto y queréis repasar que os cojáis, que hagáis una modificación. O sea, podéis coger ahora mismo, por ejemplo, podéis coger la que vimos en clase la de empresa y convertirla a una NM, que haya varios supervisores por empleado y volver a ver y volver a ejecutar todas las consultas, a ver cuáles fallan e intentar arreglarlas, por ejemplo. Y entonces sabrías si haces eso, sería lo mismo, obtendrías un caso igual a este. Y viceversa, puedes intentar convertir esta a una 1N y ver cómo sería esta consulta con una 1N, que sería como la de los supervisores. Ese es el tema, porque con una 1N sería más sencillo porque tendría aquí directamente la clave foránea que apuntaría a esto, en una única tabla haría las consultas y eso facilita muchas consultas. Igual deberíamos haber hecho más consultas con, no sé si había alguna NM reflexiva en alguna de las otras que vimos. Pero bueno. A ver, claro, está aquí entonces. Si no, eso, volver a luego intentarlo y me decís. Entonces, tendríamos los dos joins y este de aquí entonces serían los datos del prerequisito, el curso y las siglas del prerequisito. Y ya estaría. Entonces ya tengo el módulo de segundo este, tiene como prerequisito este. Además, no puse datos raros. Los datos, de hecho, los prerequisitos que puse son bastante razonados, son los que yo pondría. Y a ver, ¿qué hay de DAM por aquí? Por ejemplo, bases de datos. Si os fijáis, todos los prerequisitos son de primero y todos los módulos son de segundo. Entonces, eso ya te confirma que estás dando el resultado tiene sentido. Por ejemplo, pues eso, bases de datos de primero, este módulo que estáis cursando, sería prerequisito para desarrollo web, estas de DAW, desarrollo web de contorno servidor, sistemas de gestión empresarial, que la tenéis vosotros en segundo, y acceso a datos que son de DAM, estas dos, las dos en segundo. ¿Vale? Por ejemplo, realmente para bien tendría sentido, bueno, no, aquí no tiene sentido especialmente especificar el ciclo. Pero vamos, el curso no tenía por qué haberlo pedido, no añade ninguna complejidad, será para que se viese que el resultado tenía sentido. Vale, en la solución que tengo aquí no estaría de más ponerle los alias. curso, 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 vale, por lo menos algo así que tenga más sentido. Ok, tercera, profesores que imparten módulos que no son de su especialidad, se mostrará el nombre y apellidos del profesor con las siglas de los módulos que imparten, que imparten, los módulos que imparten, ¿no? Nombre y apellidos del profesor con las siglas de los módulos que imparten, que no sean de su especialidad. No digo nada. Sí. Bien, entonces, tres, ya lo había visto, ¿no? Profesores que imparten módulos que no son de su especialidad, entonces, vale, a ver, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Select from profesores de primeras, vale, que imparten módulos que no son de su especialidad. Vale, entonces, tenemos que ver primero los módulos que imparten, relacionarlo con los módulos, entonces, en principio haríamos un join con módulos ciclo, que es donde está relacionado con módulos el profesor, donde p.id sea igual a mc profesor, y aquí profesor sí que puede estar a nul, profesor, bueno, aquí no lo, profesor, aquí, el profesor, o sea, un módulo, un módulo puede estar asociado a un ciclo y a un régimen, esto sí, pero puede no tener asignado profesor todavía. De todas maneras, lo que me piden es el listado de profesores, con lo cual, no tiene vaya importancia, y además son los que imparten módulos, con lo cual, con un join me llega, no necesito todos los profesores, aunque no tengan módulos asignados, porque, porque entonces no tendrían un módulo de especialidad, ya no es lo que se pide. Entonces, en principio, aquí tendría ya todos los profesores con su ciclo, yo podría ver aquí, profesor.nombre, comaprofesor.apellido1, no especifico, pero de los profesores, pues, así que lo pongo, nombre y apellidos, bueno, luego vemos eso también. Como la mejor manera de hacer esto, aquí no lo especifique, apellido1, de hecho, el apellido2 aquí no lo puse, pero bueno, no importaba, luego llegamos a eso. Profesor.apellido1, profesor.apellido2, que podría estar a nulo, o podríamos hacer un coalesce, de profesor.apellido2, y si no tiene, pues dejarlo vacío, por ejemplo, un string vacío, si fuese nulo. Vale, entonces, yo aquí tengo todos los profesores, y podría sacar el módulo que imparten, por ejemplo, que aquí tendría el código del módulo. Vale, tengo todos los profesores, están duplicados por aquel módulo que imparten. Bien, entonces, ¿qué quiero? Solo aquellos módulos, que no sean de la especialidad, entonces, necesito comprobar la especialidad del módulo. ¿Dónde tengo la especialidad del módulo? En el módulo, entonces, necesito consultar esta tabla, que no la estoy consultando, por ahora tengo esta, y esta. Entonces, ¿qué hago? Otro join, con los datos, del módulo. Módulosm, on, mc.modulo, igual a, módulo.coz. Bien, vamos a ver, módulo.coz, y ahora, ahora de hecho, ya podría hacer yo, módulo, punto, por ejemplo, podría ver el nombre del módulo. Vale, y tengo ya cada profesor ahora con el nombre de su módulo, o con las siglas, que es lo que me piden, de hecho. Entonces, ya me estoy acercando, ya tengo todos los profesores, ¿no? Con las siglas de los módulos que imparten. Ahora quiero de esos módulos quedarme solo con los que no sean de la especialidad del profesor. Yo tengo la especialidad del profesor, aquí, el código de esa especialidad, y tengo la especialidad del módulo, aquí, pues son aquellos que no coincidan. Entonces, ¿eh? Ah, no hace falta, no hace falta consultar. Yo no quiero el nombre de la especialidad, solo quiero que no coincida. Entonces, lo que tengo es, profesor.especialidad, distinto, de módulo.especialidad. Ya está. Yo podría pensarlo de otra manera, yo podría mostrar aquí, al profesor tengo su especialidad, y de ese módulo, tengo también su especialidad. ¿Vale? Y no tengo el Word. Ahora mismo tengo todos los módulos, o sea, todos los profesores con su especialidad, y todos los módulos que imparten, perdón, los profesores con su especialidad, y los módulos que imparten con la especialidad de esos módulos. Vemos, por ejemplo, que estos no coinciden, de hecho, creo que fue esto el que cambié deliberadamente para que no coincidiese. Este es de la especialidad de informática, y imparte módulos de la de sistemas y aplicaciones informáticas. Estos sí coinciden. Todo el resto parece que sí coinciden. Lo que tengo que hacer es eliminar estas filas, que son las que no quiero. ¿Y qué condición cumplen las filas que quiero eliminar? O más bien, ¿qué condición cumplen el filtrado? Lo del Word, ¿no? ¿Qué condición tengo que poner en el Word? Pues que se cumpla la condición que quiero, que esto sea igual a esto. O sea, que esto sea igual a esto. El revés, lo he dicho al revés, efectivamente, perdón. Me quiero quedar justo con estas. Lo he dicho al revés. O sea, quedarme con los que son distintos. Entonces hago esto, y ahora sí me queda solo ese, el que no coincide, efectivamente. Pero solo quiero sus datos, no me piden eso. Yo ya, la especialidad es para filtrar. Entonces sería esto. Estos tres módulos están, es un profesor de informática que está impartiendo módulos de sistemas y aplicaciones informáticas. ¿Se entiende? Y creo que, supongo que será la misma solución que tengo aquí. Pues sí. Bueno, lo único que, el desigual, sabéis que se puede poner así o así, ¿no? Las dos notaciones son válidas. Esta es la más Java, esta es más, voy a dejarlo así para variar, que la otra ya la conocéis de programación. Vamos a ver. Primero, dos cosas. Bueno, sí, la especialidad puede estar a nul, efectivamente, está bien visto, pero yo, en el, a ver un momento, déjame pensar. No, espera, déjame pensar, que puede ser que tenga sentido. La especialidad, que la especialidad sea nul, ¿qué pasaría si subiese la especialidad a nul? El distinto, no se quedaría. Pues ahora me haces dudar. No está mal traído. ¿Qué pasaría? Profesores que tengan especialidad a nul, no sé si los registré. Creo que no. Puse módulos con especialidad a nul, pero profesores, un momento. ¿Y profesores? ¿Por qué lo dejé? Espera que me estoy liando. Profesores. Ah, no, claro, porque la especialidad de profesor no es not nul, es el módulo que sí que puede tener la especialidad a nul. Que realmente lo hice solo por los, por los FCTs. Porque los profesores de, los tutores de FCT, puede ser de cualquier especialidad. Entonces, para no crear una tabla y no tener los atributos multivaluados, opté por definirlo como nul. Pero, no sería necesario ya por eso. Pero aunque, aunque se diese el caso de que un profesor pudiese tener especialidad a nul, ese sería interesante probarlo. No me acuerdo si sería uno de estos casos en los que se cumpliría esta condición o no. O sea que, digamos que, no es solo por el join, vamos, me haces dudar, ¿eh? Si quieres, si quieres hacer la prueba, me dices, si no, a lo mejor lo hago en otro momento. No sé si me seguís. A ver. Lo que plantea él es, ¿qué pasaría si un profesor, bueno, me vuelvo aquí mejor, que es donde tenemos los nules, un profesor tuviese su especialidad a nul? Podemos probarlo. Vamos a hacer un alter, así recordamos. Alter table. Profesores. Especialidad es un medium int and signet, pero si le quito el nod nul. Hago esta modificación. Vale. Queda modificada. Y ahora, a algún profesor, le voy a quitar la, el módulo. O sea, la especialidad. Y por tanto, ese profesor querría que saliese, claro. no, no, es que no, no es eso. No es eso. No es eso. No es la especialidad del módulo. Sí. Ah, bueno, es verdad, ya tengo el caso, no necesitaba hacer este alter, claro. Sí, 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 ¿qué pasaría si un profesor, si quiero que me salga un profesor que imparta, ah, vale, ya, ya. Sí, eso lo razoné distinto. Los profesores que imparten, alguno debe haber. Vamos a ver. Vamos a ver todos otra vez. Módulos, siglas, y la especialidad del módulo. Aquí. Alan Turing tiene una FCT, la FCT tiene especialidad a nul. Entonces, ese no lo estoy mostrando, efectivamente, porque yo consideré, en esto no entré, tampoco me lo pregunto a nadie, claro, si un profesor imparte un módulo que está nul, no lo considero un módulo que no sea de su especialidad, es un módulo que puede dar cualquiera, pero podría considerarse, podríamos creer que salga, y efectivamente no sale, tienes razón. Entonces, ¿y tú qué hiciste? ¿Lo añadiste a mayores? Ah, pues sí, muy bien visto. Sí, 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 a ver, no sabiéndolo, claro, M, especialidad, is null, ¿no? Claro, así me suma, claro, así además de los que imparten, los que no son de su especialidad, tenemos a los dos, que imparten FCTs, que no tienen así nada de una especialidad. las dos interpretaciones, las dos interpretaciones serán válidas, esta era más compleja, creo que solo lo hiciste tú, pero está bien visto. vale, 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 eso sería más una cuestión de definición, de entender lo que, cómo está pensado, diseñado, pero está bien visto, pero está bien visto, vale, nada, el alter queda ahí, pero no me importa, no me afecta para el resto, porque no hay datos, vamos a asumir, vamos a seguir como si no estuviera, vale, pues venga, vamos a la 4 entonces, que aquí fue donde estaba, tu opción creativa, a ver, voy a hacerla de nuevo, como lo haría yo, y a ver cómo me sale, ah, vale, dado que por error de diseño, esto lo hice a la aposta, para enfatizar también, las cosillas de lo del unique, y las cosas de diseño, que habíamos hablado ya, en su momento, entonces, la columna NIF, no cuenta con un índice unique, que debería, entonces, se pide mostrar a aquellos profesores, que tengan el mismo NIF, para comprobar posible, porque pueda haber errores, debemos darse ID, nombre completo y NIF, de ser más de uno, los que comparten el NIF, deben mostrarse, agrupando, seguidos, aquellos que tengan el mismo, o sea, de ser más de uno, los que cumplen, los, los que tienen NIF repetidos, no, que no me muestre, order by, claro, Alejandro, perdón, o sea, el que tiene el NIF 1, luego el que tiene el NIF 2, luego el otro que tiene el NIF 1, y luego el otro que tiene el NIF 2, no, entonces, aquí ya puse lo de mostrar seguidos, para evitar confusiones, no quería un group by, quería un order, efectivamente, vamos por partes, select, de donde, prom, profesores, p, los que tienen el mismo, NIF, vale, entonces, de esos me va a pedir, de todos ellos, su ID, nombre, guardar apellido, apellido, voy a pasar el apellido 2 por ahora, ya sabéis sacar eso, el NIF, vale, aquí tendría todos los profesores, con esos datos, ahora lo que tengo que comprobar, son aquellos, donde se pueda repetir, el NIF, ¿cómo hago eso? pues, where NIF, yo lo hice así, compruebo que ese NIF, esté dentro de, y aquí hago una subconsulta, que me devuelva, que NIF son los repetidos, entonces, hago, select, from, profesores, select, de profesores, group by, NIF, having, count, asterisco, mayor de 1, mayor que 1, o sea, aquellos que agrupándolos por NIF, hay más de 1, son los que se repite, y de eso saco el NIF, ya tengo los NIFs, que están repetidos, si hago solo esta, consigo los NIFs repetidos, que son estos dos, para saber los profesores, que tienen ese NIF, pues simplemente, busco los NIFs, que sean uno de esos dos, entonces, tengo, pues efectivamente, a Alejandro Vidal, que tiene, que, que está repetido dos veces, además metí los casos, ya para que se vieran, dos posibles errores distintos, que dan, en el mismo problema, y que se solucionan ambos, con el índice UNIC, ¿que la misma persona, sería igual? No, perdón, ¿que dos personas diferentes, serían igual? No, no sería el caso, porque estamos hablando, de que se repita el DNI, dos personas, que se llaman igual, no es un problema, tienen DNI distintos, y ya está, eso no es el problema, ¿cuál es las dos cosas, que son igual, que por encima, la N4 del N5? Una cosa faltaría, el order by, entonces, NIF, para agrupar, como decía, entonces, finalmente sería esto, bien, ¿que dos casuísticas tenemos? Tenemos, la primera casuística, este error, ¿a qué se debe? ¿a qué creéis que se debe? ¿que he registrado dos veces a la misma persona? No es que el NIF esté mal, sino que he registrado a la misma persona dos veces, el UNIC me hubiera avisado de eso, simplemente, entonces, tengo dos ID distintos, para la misma persona registrada dos veces, un error típico, el segundo error, ¿a qué se debe? ¿ya no es lo mismo? Es rata en el NIF, probablemente, en principio sería, que por lo que sea, tienen NIFs parecidos, se ha cometido una rata, con tan mala suerte, de que has metido el mismo NIF, pero el resto, el nombre es distinto, así que no parece que sea la misma persona, vale, son dos casos, que los dos se pueden prever con eso, y con esto, pues esta es la solución que pensé yo, y ahora la otra, la voy a tener que mirar, porque si no, no me sale, que es la que le dije ahí a, 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 Armando, que estuvo fino, luego vi que alguien más la había hecho, me parece, eh, esta es la misma, ¿no? lo hice igual, ¿no? Sí, eh, a ver, la mía es parecida, pero no me salía el order by, los narices, y le hice un join, a ver, vamos por partes, ah, bueno, creo que la modifique un poco la tuya, aún así, por ordenar, que tú lo hiciste como un join, también, y tal, ¿no? a nivel, sí, a ver, es que un join consigo mismo, propiamente, es lo que se hace en una reflexiva, donde en el long, normalmente, se pone una clave foránea, con clave primaria, ¿no? Cuando realmente, tú lo que estás haciendo, más bien, es un producto cartesiano, de consigo mismo, y luego quedándote con las que cumplen una determinada condición, pero bueno, tiene sentido, se puede hacer con, me vale, se puede hacer con el join igualmente, al final, no deja de ser un join, de clave primaria, bueno, sí, en este caso, al ser una con sí misma, sí, clave primaria, no es una referencia, pero bueno, sí, es lo mismo, ¿qué diferencia hay? Dime. ¿Cómo te pones un print? Ahora, lo vemos después, vamos a acabar primero, olvídate eso por un momento, esto es para sacar el nombre completo, ahora explico por qué, vamos a acabar primero con lo otro, entonces, ¿aquí qué pasa? Hacemos, un join, un inner join, de la tabla consigo misma, donde se cumpla la condición, de que el nip sea, nip, sí, realmente, esto puede ser lo mismo que, join, esto en el on, ¿no? La verdad es que, no sé, porque tampoco lo cambié, pero ahí, igual me pasé de purista, y esto en el where, tú la tienes más así, ¿no? O aquí metiste un and, me parece. ¿Cómo? ¿Cómo? Te metí un, en todos los sitios, en el on, esto era un and, ¿no? Sí, eso es lo que más me chirrió, esto sí que no lo metería en un and, porque si lo considero una condición externa, más que una condición de, de join, de combinación, pero bueno, es semántica, al final funcionan igual. Eh, entonces, haces un join consigo mismo, de manera que, básicamente, hasta aquí, si hacemos hasta aquí, lo que tenemos es cada profesor, con sí mismo al lado, podríamos sacar ahí el segundo, ¿no? de profesores P2, podría poner aquí, P2, punto, eh, nombre, ¿no? Y lo que tengo es, uy, y si solo ejecuto esta parte, tengo a cada profesor con su nombre otra vez, y entonces, ¿qué hace él? Hace que, quedarse con aquellos, donde, el id del primero, no coincida con el id del segundo, o sea, eh, claro, pones, claro, vas a, a ver, miren, es que esto, o sea, no sé, es que me gustó, yo lo leí y dije, joder, estaba muy bien pensado, no se me había ocurrido para nada, si, vuelvo, si hago solo esta, voy a ponerle, P2, nombre, y, P2, punto, nif, a ver, P2 nif y P2 nombre, quedaos con esta parte primero, entonces, pongo profesores y profesores al lado, cuando se cumple la condición, de que el nif sea igual, ¿qué pasa? va a haber algunos casos, yo, efectivamente, yo tengo aquí a George, que evidentemente, tiene el mismo nombre que sí mismo, eso está claro, pero también tengo a esta, a Adalob, a Loveland, como lo pronuncia esto, que, que tiene el mismo nif, que George Bull, entonces, ya veo que hay nombres distintos, y van a tener ids distintos, entonces, estoy viendo efectivamente, que son ids distintos, que no tienen el mismo nif, y en principio, dos personas con el mismo id, deberían tener el mismo nif, pero más bien, al revés, dos personas con el mismo nif, tendrían que tener el mismo id, entonces, ¿qué hago? me quedo solo con las filas estas, que son las que cumplen, en este caso, que el nombre sea distinto, que es lo mismo que, que el id sea distinto, y paso de estas, a través de esta condición, la condición, de que el id sea distinto, del id del de al lado, ¿se entiende? Ah, vale, vale, ah, pues fuiste tú la, pues creo que fuiste vosotros dos, no hubo mucha, pues sí, estaba muy bien pensado, pero vamos, no se me había, es, la otra, es más literal, Esa ni se me ocurriría hacerla, es que aquí, esto, esto que estoy mostrando aquí, no es la, no es completa, es solo esta parte, claro, entonces estoy mostrando, cada profesor, tiene al lado, a, a todos los, a todos los profesores, que tengan su mismo nif, por eso, de hecho, sí, esto mejor ordenado, ordenado, sale dos veces, ¿por qué? una es consigo misma, lógicamente, todos salen consigo mismo, pero algunos salen alguna vez más, y esos son los problemáticos, esta, esta, sale junto con George, con George Bull, no puse el apellido, ¿por qué? porque tiene, porque tienen el mismo nif, y estos son los casos que busco, donde dos personas distintas, tienen el mismo nif, con esta condición, me quedo solo con esos, y ahora ya sí, algún cambio que hice, la, lié, nif, es ambiguo, en order, aquí, eh, vale, sí, porque como lo tenía antes con la coma, el nif en la segunda, da igual, cualquiera de ellos, uy, no, es porque antes al tenerlo en el where, no me acuerdo por qué lo tenía así, ahora lo veo, bueno, con esto ya daría lo mismo, y esto realmente es mucho más literal, lo único que hay, que tienes los dos pasos, que tienes que pensar los nifs, de, pero bueno, es verdad que, me empaché de joins, y no veía más allá de los joins, si es verdad que esta, si la quieres pensar con joins, tendría que poderse hacer esto, o sea, este algoritmo con joins, porque esto realmente, es un cambio de planteamiento, ya bastante conceptual, esto hacerlo con join, pues tendría que darle una vuelta, la verdad, a ver si entiendo bien tu pregunta, vamos a ver, yo tengo esta, y tú me dices, que ves estos dos, y tu duda es, de estos dos, asegurarte de que no son dos personas, que se llaman igual, lo que pasa es que la casuística, sí, a ver, pero me parece muy extremo, la casuística, de que dos personas, que se llaman igual, sea, en las que cometiste el error, de ponerles el mismo DNI, me parece, muy extremo, esa casuística, es eso lo que planteabas, hombre, antes de borrar, miraría la fila entera, por mirarla, a ver que pasa, no, no estaría de más, si, yo puedo hacer un, claro, vamos a ver, hacemos un select, asterisco, from, profesores, incluso podrías hacerlo con un join, para ver que módulos da, a ver si son los mismos, a ver que ha pasado, profesores, where, nif, igual a, pues, este de aquí, vale, y entonces aquí, de primeras vemos sus datos, no, incluso en este caso, parece que todo lo demás es igual, bueno, a ver, da igual, porque no me rayé, por lo que me hace casuística, no, lo mirar, a ver, antes de borrar cosas, siempre está bien mirar, como respuesta genérica, te diría eso, ahora, es verdad que no contemplo la posibilidad, yo creo que, ni por muy profesional que seas, ni aunque trabajes en la empresa más grande del mundo, joder, macho, la mala leche que tiene que ser, que justo el error, al meter el DNI, lo cometas en dos personas que se llaman iguales, tiene tela, eh, entonces, sí, antes de borrarlo, podrías ver esto, podrías ver que módulos imparte, join, ciclo, módulos ciclo, mc.profesor, igual a, profesores, eh, aquí haría un left join, para ver, todos los, los dos profesores, a ver que imparten, y si ejecuto esta, eh, eh, esto va a ser, mc.profesor, uy, mc.fi, joder, así, bueno, vale, entonces, que tengo, tengo, el 209, que es el que tiene asignados, no, e, imparte, que he hecho, aquí he hecho algo mal, Alejandra, de que había hecho esto, ah, es que le cambié, le voy a cambiar uno que ya había, en vez de añadir, no sé qué hice, el caso, eh, tengo el 209 y el 307, pero los dos tienen módulos impartidos, eh, los dos tienen módulos asignados, y no son los mismos, efectivamente, el 307 soy yo, que es el que, o no, ¿qué caray yo he hecho aquí? Verificarías a lo que hice, pero ahí, espera, no, aquí me tiene que faltar algo, aquí vamos a hacerlo bien, lo hice rápido y no lo pensé, eh, profesores, no, es que aquí tengo todos los profesores que cumplen, que este, el NIF sea así, con módulos ciclo, donde cumple esto, a ver, eh, profesor.nif, perdón, id, profesor.nif, profesor.nombre, pero, dime, apellido 1, mc.ciclo, pero no fue, igual digo una tontería, sí, donde, mc, profesor, igual a mc, profesor, gracias, ahí estaba el problema, no, no, no era, es que tenía que ser algo así, efectivamente no me cuadraba, no, no dices ninguna tontería, está perfectamente muy bien visto, ahora ya se va a ver más claro, eh, ¿y ahora qué ha pasado? a ver, ah, joder, claro, sí, ahí estamos, hombre, ahora sí, vale, ahora tienes, ya no me cuadraba, el 209 es el que está bien, claro, este sí soy yo, el 307 se volvió a meter, pero no se le asignó, nada, entonces, hombre, ahora sí, ya está muy claro, si tienes el 307, que también tiene módulos asignados, entonces ya, a lo mejor me lo pienso un poco más antes del delete, y voy a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿por qué hay un fulano que está dando dos, que tiene dos horarios asignados, la misma persona, ¿es la misma persona o no? vale, pero bueno, de todas maneras, está bien visto, pero ya digo, muy, bueno, hay que tener esa mentalidad, que luego pasan problemas raros, son los que, son los más difíciles de solucionar, vale, pues sí, efectivamente, vale, ahora vamos a lo del trim, tranquilos, antes de entrar en eso, del resto hay alguna duda, ¿se entienden los algoritmos? para soluciones, bien, voy a corregir este, que quedó, que añadí cosas aquí, creo que así estaba bien, ¿no? sí, correcto, vale, y ahora el tema del trim, vale, esto en varios sitios se pide lo de nombre completo, vale, al final con eso no me raye mucho, o no me preocupa mucho, no estaba la cosa para hilar tan fino, vale, el coalesce ya lo sabemos, ¿no? por el tema de, quitar, de que el segundo apellido, si está a null, pues que no muestre nada, no me acuerdo que pasaba, el concat creo que si esto estaba null, fallaba, me parece a recordar, entonces creo que había que ponerlo, si no pon, si no pon, claro, con el concat WS también se soluciona, creo que lo tengo aquí, lo tengo con el WS, si lo pones sin el WS, pero vamos, esto no lo tuve, yo no lo tuve en cuenta, si concatenas así directamente, pierdes, te pone todo a null, el problema es que el concat, cuando tiene un null dentro, te pone todo a null, por eso sería necesario, el cual es, el trim no sería necesario, pero hubo quien lo puso, y no está mal puesto, porque el trim simplemente elimina espacios antes y después, antes y al final, entonces, ¿qué sucede? este espacio de aquí queda colgando, es para eliminar este espacio, cuando esto está null, o sea, cuando esto está null, se va a sustituir por un string vacío, pero si va a quedar nombre, apellido, y un espacio al final perdido, no tiene ninguna importancia, no es necesario, pero bueno, hubo quien lo puso, me pareció bien, y lo dejé en la solución para explicarlo, ¿y aunque pongas concat WS? en concat WS, no, pues no lo sé, en concat WS, no sé si lo, pero tampoco me rayé tanto, alguien puso el trim, y dije, pues está bien visto, así lo explico, por si alguien no se acuerda, el trim elimina espacios, al principio y al final, es una función típica, que la tenéis en otro, está en Java, en otros lenguajes de programación, en Java no se usa tanto, pero se usa mucho en el contexto web, no, a lo mejor no, no es tan, no, en programación, a ver, en DAM no es tan usado, en web, en PHP, en JavaScript, sí que se usa muchísimo, ya, ya, ya tienes bastante, no, pero, pero bueno, que os suene, está bien, porque es una función muy habitual, de muchísimos lenguajes de programación, para, porque sí que es habitual eso, a ver, lo usas mucho, piensa un formulario de registro, una página web, ¿cuál es la diferencia? vale, el conkatWS, hace, funciona de otra manera, simplemente le pones, el separador, y luego pasas un listado variable, de parámetros, y lo que haces, todos ellos, te los separa por este separador, y auto, y, ¿cómo? en vez de tener que meterse, un medio de cada uno, claro, es quizás más cómodo, te ahorras un parámetro, en vez de repetirlo, aquí, aquí, vale, ya le dices al principio, cuál va a ser el separador, y luego un listado, de lo que quieras separar, echando eso, y, el conkatWS, sí que, WS, es subconscientemente listo, que ya no te la lía, con el nul, entonces, aquí no hay problema, no te elimina, aquellos que tienen, si tienen un único apellido, esto, ah, está así, es así, ves que, aquí, salgo yo, que soy el único, sí, ves, el que tiene segundo apellido, lo pone, los que no, no, y, esto, en principio, no veo espacio al final, no sé si los quita automáticamente, SQL, o es que lo quita él, porque sí, habría que verlo, en este caso, podríamos probar, quitando el trim, no, sí, sí, eso ya lo dije, no, me refiero a lo del espacio, ah, bueno, el espacio ya no lo pone, claro, sí, al detectar un nul, ya no, ya, igual que ignora el nul, ya no pone ese segundo espacio, en este de aquí, veis, al hacer doble clic, ha añadido un espacio al final, que sobra, el trim eliminaría ese espacio, por eso digo, en web se usa mucho, eso, en formularios, y cosas así, para hacer una limpieza, y guardar las cosas bien, y se podría ser al final también, ¿cómo? al final, la doble comilla, y, sí, se podría ser, no, el orden es ese, lo que le pongas al principio, es con lo que va a separar los otros, el importante es el primero, si no, como lo sabría, imagínate que el segundo apellido, ya por ejemplo, ya sea un string vacío, si tú le pones nombre al principio, te va a separar todo por el nombre, lo va a meter el nombre varias veces, vale, bien, voy a dejar el trim puesto, entonces, ok, y, el 4 está claro, entonces, pasamos al 5, ok, 5, venga, bien, informe de profesores, nombre completo, y módulos que imparten, bueno, el nombre completo de nuevo, vale, entonces tenemos, select from profesores, esto ya lo voy a copiar, que lo acabo de explicar, y ya no me complico, vale, entonces, el profesor, aquí tengo todos los profesores, con módulos que imparten, y deben mostrarse juntos, los módulos de cada profesor, ordenados de mayor, vale, aquí había un pequeño lío con el order by, que lo vemos después, entonces, en principio, informe de profesores, y módulos que imparten, vale, aquí tiene sentido, un informe de profesores, en general, con módulos que imparten, mira, aquí lo dejé al final, sin el, con un join normal, también, pero bueno, aquí sí podría tener sentido un led, porque bueno, saber, para identificar a los profesores, que no imparten ningún módulo, pero bueno, y módulos que imparten, en este era en vivo, en cualquier caso, venga, prom profesores, para ser los módulos que imparten, pues tendré que hacer un join, con, módulos ciclo, primero, que es, donde asocio, la clave foranía profesor, de módulos ciclo, que apunte, al código, al ID del profesor, bien, entonces, ahora aquí podría sacar ya, podría sacar ya, el código del, del módulo, podría poner aquí, módulo, vale, y con esta tendría cada profesor, con el código del módulo que imparte, y los profesores repetidos, al hacer un join, estoy perdiendo, a aquellos que no imparten ningún módulo, si quisiera tenerlos, lo haría con un led, y vemos que aparecen otros profesores, que están a nul, vale, eso, lo di por unas ambas interpretaciones, bien, ahora, ¿qué pasa? no quiero el código del módulo, lo que quiero son sus siglas, con lo cual tengo que hacer otro join, para sacar esas siglas, hago un join con módulos, m, on, mc.módulo, de nuevo, la clave foránea, igual a la clave primaria del módulo, el código, bien, y entonces, en lugar de mc.módulo, saco, m.siglas, vale, vale, ahora, no te preocupes, ¿por qué? ¿en qué te lías? ¿por qué dices lo de las siglas? porque lo pido aquí, módulos que imparten sus siglas, bueno, esto igual lo especificé aquí, pero lo dije en el examen, vale, pues que yo no lo escuché, y ahora el cingo lo ponía, bueno, pues eso sí que me acuerdo, que fui de lado a lado insistiendo, donde pongo módulos son las siglas, para que no se quedara, para que no se quedara el código, simplemente, porque tú me pusiste el código, sin más, sí, corregí el enunciado ya, para no vaya a ser que me lo reutilice otro año, y cometa el error, no, no lo había especificado, pero eso sí que recuerdo, que sí que fui, bueno, no sé, el resto os acordáis, ¿no? Ahora vamos a eso, pero bueno, un detalle aquí, módulos que imparten, dije sus siglas, para bien realmente, aquí pongo el ciclo, el régimen, pongo también ciclo, el régimen, el nombre no hacía falta, ah, bueno, es que claro, como no especificaba antes, vale, aquí puse nombre en vez de siglas, podría ser con las siglas, pero tiene un cierto sentido, porque un profesor, puede impartir el mismo módulo, en, en dos regímenes distintos, en dos ciclos distintos, precisamente por la circunstancia de antes, entonces, al hablar del profesor, con el módulo que imparte, si yo solo pongo esto, no me aporta demasiada información, porque por ejemplo, habrá alguien que imparta, por ejemplo, claro, yo tengo Alejandro Vidal, imparte bases de datos, y bases de datos, ¿por qué? pues porque lo imparto, eso, en mi horario real, lo imparto aquí, y lo imparto en dual, entonces cambia el régimen, entonces tiene sentido, añadir esos datos, aunque no te los pidan el enunciado, no lo exigía, no lo tuve en cuenta, pero, vale, para explicar un poco, para explicar un poco estos detalles, de que hay que, son cosas que, es importante que el día de mañana tengáis en cuenta, entender bien la base de datos, porque pasan este tipo de detalles, de a qué se refiere, cuando, cuando el jefe te dice, módulo, a qué se refiere, se refiere, a lo mejor no se refiere a lo que tú has llamado módulo en la base de datos, sino a módulo, entendiendo como que un módulo es también, el módulo es distinto, si está en un ciclo o en otro, o en un régimen o en otro, vale, pero bueno, no tiene importancia, tendría sentido hacer esto, porque si no, aquí salen duplicados, hay que meter un distinct, no, porque realmente los duplicados están justificados, porque, es verdad que ese profesor da ese módulo dos veces, con el distinct también lo aceptaba, vale, también se puede entender, se puede interpretar de las dos maneras, y ahora el tema del orden, pues es simplemente esto, que esto, me parecía un pequeño, en realidad me pareció que no tenía nada, pero hubo que le costó, el order by, igual que el group by, se pueden poner varias cosas, en el order by, simplemente, esto está, el segundo ejemplo de los que vimos en clase, ya lo tiene, un order by de dos, lo vimos al principio de todo, en el script de, en el script uno, entonces, ordeno primero por id, para mostrar juntos, los módulos del mismo profesor, ordeno primero por el id del profesor, y dentro de él, ordeno de mayor o menor, las sesiones, entonces, primero por esto, y después por esto, y si lo hago así, ya sí que me sale, los del profesor juntos, pero estos tres del mismo, bueno, ¿qué pasa aquí? esto no selecciona, estos tres, están ordenados, de forma que este sea el que tiene más sesiones, y así en orden, lo podríamos ver añadiendo, sesiones, vemos, 9, 9, 6, este es porque solo tiene una, este solo tiene un módulo, aquí, Denis Richie tiene 9 y 7, lo mismo antes, tiene programación con 9, y programación con 7, pues, porque da, esto de hecho es, esta es, esto es programación de DAO, y esta es programación en dual, los dos en modular, porque realmente no, no he metido nada de diurno, está ordenado por el ID, o lo que sea, y luego por el número de sesiones, pero luego, hay por ejemplo, que lo ordena por, porque por ejemplo, George Bull, tiene 9 sesiones en montaje, y 9 sesiones en, ¿dices el orden de los profesores? No, el orden en que luego, si tiene el mismo valor, ¿por qué lo está ordenando? Ah, no, ese es el dato del primero que encuentra, si, si tiene el mismo, si no lo has puesto tú otro criterio, ante el mismo, así que las pone juntos, y ya está, una cosa, antes de que me olvides de esto, hubo quien ordenó por nombre, eso tiene un problema, ¿qué problema tiene? Dos profesores pueden llamarse igual, por eso mejor el ID, cuidado siempre con el tema de los nombres, intentad usar siempre que se pueda, para todo claves primarias, ¿qué pasa? Vale, no pasa nada, pero si ordenas por nombre, y de hecho es caso real, porque hay un profesor en este ciclo, que se llama Alejandro Vidal, no sé si lo sabéis, en segundo, el que da FOL, pues se llama igual, el segundo apellido cambia, pero el que da, o es Marino, o empresa, empresa, perdón, sí. ¿Y Vidal no es un apellido? 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 Gracias.